Lo tengo. Ay, Dios. Es puro. Será un viaje interesante. Veo manos alargadas que te rodean. Todos necesitan ayuda, criatura. Todos quieren que te pongas de su lado. Y te guste o no, tendrás que decidir qué maneras de vivir siguen perdurando en la Commonwealth. ¿Y cuáles sacaban? Oh, no. Debí verlo venir. No puede estar pasando. Otra vez no. No se mueve. Oh, Dios. No se mueve. Oh, Dios. Siempre se tuerce todo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sterges. Voy a necesitar un momento. Hola. ¿Necesitas otra vez la visión? Normalmente mezclo el psico con alguna otra cosa, pero esta vez lo usaré solo. No. Estás enganchada. Necesitas ayuda. Otra vez eso no, criatura. Escúchame. Soy vieja. Más vieja de lo que imaginas. Si las drogas me matan, al menos lo habré pasado bien. Jamás habríamos llegado tan lejos sin la visión. La necesitamos. Tú la necesitas. Es parte de lo que soy. No merece la pena que sacrifiques tu vida por la visión, mamá Murphy. No tiene que definir lo que eres, ni lo que puedes dar. Vale, criatura. Me has convencido. Si tanto te importa que aguante un poco más, me desintoxicaré. Adiós, drogas. Adiós, visión. Necesito cambiar algunas cosas contigo. Mamá Murphy ha cumplido su palabra. Se acabaron las drogas. ¿Has oído lo de la granja de los necrófagos? Vamos a cambiar cosas. Este lugar empieza a parecer un auténtico hogar gracias a ti. Cambiemos cosas. Encontrarás lo que andas buscando. Lo sé. No. 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 No.